Perdí sin amor, me queda mi sol, tu dudas y esperanzas, por ti buduche Lágrima te ha bajado, a Roma no te ha cambiado, ahora como estima, voy a traicionarme Pero, así nada pida, aunque ponque, costante pasa, ahora ponte, día te abrí, punta con él Me confía de mi amor, vendiendo mi alma con derrubes, y ahora me estás sufriendo Cana cara contentos, mal falso, y te pate en mitad destruí, miraba y confía de un relojón No, ves Así nada pida, aunque ponque, costante pasa, ahora ponte, día te abrí, punta con él Eh, 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 así nada pida, aunque ponque, costante pasa, ahora ponte, día te abrí, punta con él Rendy Leroy, pero mi vida me estima en todo vosotros, me claspingo al pibidario y bajeto Y ahora felicidad te llega a su final Hasta mi aquí amor, mi sol, sintimo amor, te llora Ojalá vos por acá, me voy a decir yo Pero, así nada pida